Hola, bienvenidos a mi canal de Pastelito Azul. Hoy estaré haciendo estos mini pastelitos coreanos. Los ingredientes que necesitamos para hacer la mermeladita de fruta son una taza de la fruta que tú quieras, tres cucharadas de azúcar y unas cuantas gotitas de jugo de limón. En una cazuela a fuego medio agregamos los arándanos, el azúcar y el chorrito de limón y vamos a mezclar un poquito para que ayudarle a que vaya soltando ese juguito para saber si la mermelada ya está. Simplemente nos damos cuenta de que aquí está súper líquida, pero a medida que pasa la mermelada en el fuego, pues se va espesando un poquito más. Simplemente levantamos y vemos qué tan espeso queremos. Igual también otra manera es que puedes pasar la cuchara y ves que tarda tiempo en juntarse la mermelada, entonces ya está, le apagamos y la dejamos enfriar. Y así sería el mismo proceso con las demás frutas. Lo que necesitamos para el jarabe de leche es un pedazo de canela, dos cucharadas de azúcar, una cucharadita de vainilla y una taza de leche entera. En una cazuela agregamos la taza de leche, la canela, la vainilla y el azúcar. Mezclamos y después dejamos hervir y dejamos enfriar para meter a un biberón y poder mojar el pan. He hecho dos bizcochitos de vainilla y los he cortado en cuatro partes. He estado utilizando este mini moldecito que es de 3 por 4 pulgadas. Mojamos el bizcochito con jarabe, ponemos un borde de chantilly, luego la mermelada y así para poder decorarlo. La decoración de este mini pastelito será de unas cerecitas y voy a estar poniéndole unos puntitos blancos para que se mire más bonito y me voy a estar ayudando con dos espátulas para ponerlo sobre el papel encerado y para sacar la espátula simplemente la presiono hacia abajo, corto los bordes, lo pongo sobre un platito, lo decoro para que se mire más bonito y así voy a estar repitiendo el mismo proceso con los demás pastelitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bye!